Hola a todos, aquí Willchik155 y nos encontramos en la segunda parte de la especial navidad De hecho lo estoy grabando justo después de la primera parte Así que pues bueno, me he quitado el gorro y la bufanda Ya que les digo, hace calor aquí Entonces no quiero sudar la verdad Y no quiero pasar calor así que pues Ya saben que Santa siempre trae regalos, bla 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 Entonces esta parte les voy a mostrar los regalos Han habido regalos suscriptores de fin de año y otros son de Santa Entonces primero que nada les voy a mostrar estos Son regalos Esta es un bobby se llaman, así son de creo que de Inglaterra Y esta hecho con Lego y tiene el 2016 aquí atrás Entonces, se ve bien chistoso Tiene sus ojos, sus zapatos aquí Que, o sea, observen Observen sus zapatos, están súper bien hechos Este, también les voy a mostrar aquí Bueno, esta el bobby tiene su manita así como si estuviera saludando Firmes, saludar Entonces, este, acá también tienes como su escopeta Para atacar, hacer la guardia Y pues, aquí está Entonces ahora les voy a mostrar algo que me ha sorprendido mucho, mucho, mucho Es esta cosa Las siete esferas del dragón Y saben que de repente a mí Vi un capítulo de la serie de Dragon Balls Yo no lo conocía Y me encantó, la verdad que me encantó Y se los voy a mostrar La esfera de una estrella Que me veo de cabeza en él Tiene la de dos estrellas Están en pequeño Vean, así que caben en la mano Yo, yo, no sé si los he mostrado en algún video Pero en Instagram Y en Facebook He puesto fotos de una grande, tamaño real Que era de tres estrellas La de cuatro, legendaria Tengo aquí la de cinco Y pues, por último La de seis y la de siete Y pues, tienen una caja Vienen acomodados por el orden En que llaman a Shenron Ahí lo ven Ahí están las siete La caja es No tan grande Pero bueno, me ha gustado mucho Esos son regalitos Y ahorita se los voy a mostrar Perdonen por Porque no salgo en la cámara Pero Pero bueno Pues tengo los regalos aquí atrás Y los tengo que mostrar Este me lo he comprado Una GoPro Ya ven que les dije Que estuve en Cancún Y las fotos que vieron En el video anterior Fueron tomadas con esta Bueno, ahora es el nuestro Que tiene un mecanismo para Es una Hiru Session Sí, negra, pequeña Era la más barata Que había para nosotros Entonces ¡Uy! ¡Ay de cabeza! Bueno, pues esta es la cámara Tiene como Esta cosa para grabar Así, mejor Entonces Entonces De aquí Tiene un botoncito Se lo subo Y se la saco Entonces ya Es un cuadrito Como ven Este botón es para grabar De aquí Es la pantalla Que te dice Todas las cosas Es que acá Es para cargar Bueno, pero aquí muestro No me quiero tardar mucho Ahí está Ahí tiene la tarjeta Y entonces Si se pone así Parece video cámara Pero en realidad no lo hice Entonces bueno Pues esta es la cámara Que me he comparado Y bueno Trae varias cosas Estampas Y instructivos manuales Y de Santa Claus A ver Esto lo voy a dejar por acá De Santa Claus Me han traído cosas Para la cámara Ahora se los muestro A ver Este es un El más conocido El más conocido Selfie stick Y bueno pues Aquí está el selfie stick Lo agarras de aquí Y de acá Y de aquí Y me puedes extender Así Largo, largo, largo Largo Entonces este Tiene un botón Acá Y con eso puedes apuntar Para la cámara Y te voy a Tomar tu selfie Perdón por la luz De hecho me voy a quitar Un poco la gola Porque creo que Sin la gola No hay mucha luz Tendré que comprar también Luces para poner Instalar aquí En la sala de grabación Y que se ve mucho mejor Entonces pues Es el selfie stick Ehm Tengo Me han regalado otras cosas Porque ya saben Santa Y en esas cosas Entonces pues Vale por lo despeinado Que yo no me olvido Me despierto Y me pongo la gorra Un tripié Bueno se los muestro Que en las imágenes Porque en ninguna De estas cosas Trae instructivo Decía que también Es para hacer Selfie stick Entonces esto es para la cámara Ideal El tripié Se arma de acá Acá tiene el listo Para manejarlo A ver Acá tiene el listo ¿Cómo iba esto? No me acuerdo Aquí va ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? A ver Esa Ay, ay, ay Tendría que ver bien esto Ok, bien Se puede dirigir Se arriba, hacia abajo Así, pondré la cámara Por acá Y no sé cómo ha llegado Esto hasta acá Debió haber hecho un fallo Al guardarlo Pero bueno Se arregla Ya saben todo Se arregla Y pues El tripié Llega a un metro Es muy bueno Les digo Es para celular Aquí tiene Este Que es para el celular Se pone aquí Ahí está También Es para la cámara Como les he dicho Ahora esperenme tantito Ahora está Este Que es un Un chupete Se lo veamos Entonces Esperenme Ok, vean Esto se pone así Tal que así De aquí se pega A algún lugar Y de aquí Lo podemos dirigir De los putones Por ejemplo Aquí tiene Se lo Les agrochas Así Entonces Lo vas dirigiendo Hacia arriba Hacia abajo En esta parte De aquí Se pone la cámara También De acá De este Le zafas Hacia atrás O hacia adelante Hacia adelante Y entonces De aquí Ya se dirige Esperen, perdón Si no he notado Un plan Se dirige Ya agarras El lugar El que quieres Lo quiero apuntar Para ahí Y le vuelvo a apretar Bueno, ese me agro Y apretar Y pues ya está ahí Con este Lo que me dijo Y pues Está muy bueno Muy, muy, muy bonito Creo que ya Son más de gano Creo que ya son todos Bueno Uno que ya no es para Este es el nuevo equipo De trabajo ahora Incremento mucho Este año Así que En el siguiente año Espero ser mejores De los que los anteriores Los de Chile Los de Chile Han quedado Me han gustado A mí Me gusta la serie Y observen Esto Tres libros De cómic De la serie De Dragon Ball Bienes El número 15 Es el que ahora mismo Estoy leyendo Es Dragon Ball Todos los libros Dicen Dragon Ball Pero no Es Dragon Ball Y Dragon Ball Set Aquí está el game 6 Está Picoro Y Goku He contestado Otra vez Y Goku Son las imágenes Se lee al revés Está basado en manga Japones Entonces observen Ahorita les he mostrado Las imágenes Aquí está La pelea Contra Rabbids Y están todos Este Es increíble Están todos Me ha gustado mucho Así que pues Estos son todos Los regalos De este año El equipo Me ha sorprendido He llenado aquí De cosas Ahora Por último Tengo tiempo De su relecho Quiero ver Cómo es Este Lo interesante Este Esto iba ¿Ya? Creo Creo que Bueno pues Este Yo lo hice Así Para que Lo hiciera Lo hiciera Así Y lo hiciera Lo hiciera Así Y lo hiciera Así Lo hiciera Es que Esto Va en realidad Amplestado De esta forma No sé Si lo puedo cambiar Algo ha hecho He hecho nada En las tonterías Pero bueno Sirve Uno Sí sirve Y Ya Son todos Los regalos Así que pues Ya Vamos para Decierles Un video De un Videojuego A lo mejor O pedir Algo Que tengan que ver Así que pues Feliz Navidad Ya se los había dicho Ah Me falta una cosa La Los adornos He adornado aquí La sala de grabación Pero Estas son Copos De nieve Que se pueden ver Aquí atrás Acá atrás Como la cámara Está invertida No sé dónde están Las cosas Aquí están Las otras Que tengo Yo tengo Este No sé Si salgo En la cámara Y ya Se me está cansando Una más Salgo más Por último Ya lleno de aquí Todas las cosas De hacer La sala de noción Tantorpegaros Y me comienzo Un momento Y les voy a traer Un Algo Pero ahorita La van a ver Aquí ya no puedo Ni caminar No Eh Ay caramba Bueno Aquí está Es un gas Y Me encontré Que tenía por ahí Un gorrito De nieve Entonces Se lo voy a poner Y pues Se lo puse Se ve Se ve muy bien Adornado Y es que Busqué alguna Figura Para mostrar En este video Porque Este Pues Algo para Adornarle Y a ninguno Le quedaba El gorrito Así que Pues nada A este Le quedo Y pues Este es el gas Eso es todo Este es el segundo Especial Así que Les deseo Feliz Navidad Feliz año nuevo Ya se los había dicho Y Nos vemos Hasta la próxima Like Comentarios Compartir Y Bye